Muy buenas tardes, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas. Hoy es día jueves 2 de septiembre del año 2021, los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista, con una trayectoria personal profesional de 45 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985. Actualmente ya con una trayectoria de más de 35 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. Igualmente he impartido en todo el territorio nacional miles de conferencias y cursos en fiscales a lo largo de más de 30 años y soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia fiscal, las cuales se observan precisamente en este lugar. En este video vamos a hablar de la peor y más grave consecuencia que pueden sufrir los contribuyentes que equivocadamente han presentado y presentan sus declaraciones de pago de impuestos con falsedades o que de plano no las presentan. Peor y gravísima consecuencia consistente precisamente en que las autoridades fiscales les pueden formular querellas por la presunta comisión de los delitos de defraudación fiscal y equiparables, triste destino que espera a todos los contribuyentes que no tengan capacidad económica para cubrir los impuestos omitidos, más actualización, recargos y multas una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación practicándoles una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica. Recordemos que el primer párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación claramente dispone que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños, con uso de engaños, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación indica que la omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. Obviamente, si un contribuyente consigna engaños o falsedades en sus declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la renta o en sus declaraciones de pago mensual definitivo del impuesto al valor agregado o en sus declaraciones del ejercicio del impuesto sobre la renta, comete el delito de defraudación fiscal. Los engaños o falsedades consignados en las declaraciones de impuestos que configuran la comisión del delito de defraudación fiscal son los siguientes. Primero, presentar las declaraciones, las declaraciones de impuestos falsamente en ceros cuando en realidad sí se realizaron operaciones y sí se tuvieron ingresos o valor de actos o actividades. Segunda, consignar en las declaraciones de impuestos que se presentan ingresos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos. Es decir, cuando en la declaración de impuestos parcialmente se omiten ingresos o parcialmente se omite valor de actos o actividades. Tercero, consignar en las declaraciones de impuestos que se presentan deducciones o IVA acreditable en cantidad mayor de la real. Es decir, cuando en la declaración de impuestos se infla artificialmente el importe real de las deducciones o del IVA acreditable. Cuarto, consignar en las declaraciones de impuestos que se presentan la deducción o el acreditamiento de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Quinto, que las personas físicas consignen en sus declaraciones del ejercicio del impuesto sobre la renta ingresos anuales inferiores al total de las erogaciones que realizaron en ese año. Sexto, disminuir en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta pagos provisionales que no se realizaron. Disminuir en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta pagos provisionales en cantidad mayor de los que efectivamente se efectuaron. Y por último, consignar en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta pérdidas fiscales inexistentes. Pérdida fiscal inexistente que se sustenta en que el contribuyente omitió ingresos, infló deducciones y eso genera una pérdida fiscal inexistente o cuando la pérdida fiscal se sustenta en comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Por su parte, el artículo 109, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación dispone que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien omita enterar las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido. Este delito se comete cuando de plano no enteramos las retenciones, ni un solo peso de retenciones enteramos, o cuando enteramos una cantidad menor de la que realmente retuvimos. Finalmente, el artículo 109, fracción 5 del Código Fiscal de la Federación dispone que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien omita presentar por más de 12 meses las declaraciones mensuales de pago definitivo del impuesto al valor agregado o las declaraciones del ejercicio del impuesto sobre la renta. Por tanto, queda claro que siempre que se presenta una declaración con engaños o falsedades o siempre que no se presentan las declaraciones o siempre que no se enteran totalmente las contribuciones retenidas, el contribuyente incurre en la comisión de los delitos de defraudación fiscal y equiparables. A continuación, compartimos con ustedes, apreciados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas, algunos casos reales de defraudación fiscal y delitos equiparables. Todos esos casos que nosotros vamos a mencionar están consignados en boletines que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, esto es información oficial de las autoridades fiscales que difunden a todo el público. Bien, vamos a hablar de ocho casos reales brevemente. Bien, tenemos un comunicado que se publicó en septiembre de 2003 en donde se habla de un bufete de contadores públicos y abogados que cometió el delito de defraudación fiscal equiparada por no presentar por más de doce meses su declaración. Leo textualmente. Bien, como resultado de la visita domiciliaria practicada al contribuyente, se tiene que el monto actualizado de las contribuciones que por el delito cometido se dejaron de recaudar asciende al día de hoy a aproximadamente cuarenta y dos millones de pesos, toda vez que la contribuyente omitió presentar por más de doce meses la declaración del ejercicio fiscal mil novecientos noventa y nueve, dejando de pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto a valor agregado, no obstante haber obtenido ingresos y realizado actos o actividades grabables por los cuales se encontraba obligado al pago de los citados impuestos federales. En razón de lo anterior, la PGR, la Procuraduría Fiscal de la Federación, presentó querella por dicho ilícito ante la PGR. En ese entonces, mil novecientos noventa y nueve, el impuesto sobre la renta y el impuesto a valor agregado se calculaban por ejercicios. Como no se presentó la declaración del ejercicio por más de doce meses, se formuló la querella respectiva. En este otro caso, se visita a un restaurante y el problema fue que no enteró las retenciones. Cito textualmente, como resultado de la visita domiciliaria practicada, se tiene que el monto actualizado de las contribuciones que por el delito cometido se dejaron de recaudar a la fecha asciende aproximadamente a cinco millones de pesos, toda vez que la contribuyente omitió el pago del impuesto sobre la renta y el impuesto a valor agregado correspondientes al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cinco, al no enterar dentro del plazo que prevé la ley de la materia, las contribuciones que retuvo a sus trabajadores por el pago de sueldos, salarios y honorarios, y de esta manera la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó querella por dicho ilícito ante la PGR. Tenemos otro comunicado en donde también se revisó aquí a una persona física y en su parte conducente este comunicado dice que del resultado de la visita domiciliaria practicada se tiene que el monto actualizado de las contribuciones que por el delito cometido se dejaron de recaudar asciende aproximadamente a la fecha a cincuenta y cinco millones de pesos, toda vez que omitió el pago del impuesto sobre la renta e impuesto a valor agregado por el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres, debido a que el contribuyente no declaró los ingresos percibidos y el valor de los actos o actividades grabables por las operaciones realizadas de las cuales obtuvo pagos y por este motivo la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó querella por dicho ilícito. Aquí vemos cómo el contribuyente presentó su declaración, pero en esa declaración no consignó ingresos ni valor de actos o actividades, es decir, la presentó en ceros y por eso fue querellado. Tenemos otro comunicado en donde a otra persona física la revisan, ¿verdad?, y en la parte conducente se dice lo siguiente. En este sentido, el monto actualizado de las contribuciones que por el delito cometido se dejaron de recaudar asciende a la fecha a aproximadamente seis millones de pesos, toda vez que omitió el pago del impuesto sobre la renta, ya que consignó en la declaración anual normal del ejercicio fiscal mil novecientos noventa y ocho ingresos menores a los realmente obtenidos, aquí omitió ingresos, así como deducciones en cantidad mayor a las registradas en su contabilidad, o es decir, artificialmente infló sus deducciones. Asimismo, en la citada declaración, declaración de impuestos, acreditó IVA en cantidad mayor al que le fue trasladado. En esta declaración también el contribuyente artificial y falsamente infló el monto del IVA acreditable, omitiendo de esta forma el pago de dichas contribuciones, motivo por el cual la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó querella por dicho ilícito ante la PGR. Tenemos otro comunicado más en el cual, en su parte conducente, se indica que la persona moral a la que se refiere, ¿verdad?, después de practicar una visita domiciliaria, se conoció lo siguiente, como resultado de dichas comprobaciones se tiene que el monto actualizado de las contribuciones que por el delito cometido se dejaron de recaudar, asciende a la fecha a aproximadamente 12 millones de pesos, toda vez que la contribuyente omitió el pago del impuesto sobre la renta e impuesto valor agregado, correspondiente al ejercicio fiscal de 1998, ya que consignó en la declaración anual, deducciones falsas para efectos del impuesto sobre la renta y un impuesto acreditable para efectos del IVA que no le fue trasladado amparado con documentación apócrifa, o sea, comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. De esta manera, la contribuyente simuló tener una base grabable menor a la realmente obtenida para no cubrir los impuestos que legalmente le correspondían, motivo por el cual la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó querella por dicho ilícito ante la PGR. Tenemos otro comunicado de prensa en donde hablan de una persona moral a la que querellaron por incurrir en discrepancia fiscal. Dice, como resultado de las comprobaciones se tiene que el monto de las contribuciones que se dejaron de recaudar por el delito cometido, asciende a la fecha aproximadamente 8.700.000 pesos, toda vez que omitió el pago del impuesto sobre la renta correspondiente a los ejercicios fiscales de 1998 y 1999, ya que durante dichos ejercicios fiscales el contribuyente efectuó erogaciones superiores a los ingresos declarados sin aclarar ante las autoridades fiscales el origen de tal discrepancia. Siempre que una persona física manifieste su declaración anual de ingresos menores a todo lo que gastó en ese año, está en discrepancia y está en defraudación fiscal equiparada. Si yo declaro 3 millones de pesos y la autoridad demuestra que yo tuve erogaciones por 10 millones, estoy en discrepancia y estoy en defraudación fiscal equiparada. Y hay millones de mexicanos que están en esa lamentable situación. Tenemos el caso de otra persona moral que fue revisada y aquí dice, como resultado de dichas comprobaciones, el monto actualizado de las contribuciones que por el delito cometido se dejaron de recaudar hacienda aproximadamente a la fecha, a 113 millones toda vez que omitió el pago del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado correspondiente al ejercicio fiscal de 1998, al haber disminuido en la declaración anual del citado ejercicio, pagos provisionales que no fueron efectuados y por tal motivo se formuló querella en su contra ante la PGR. No hice ningún pago provisional y en la declaración del ejercicio para no pagar el impuesto del ejercicio invento que hice pagos provisionales en la misma cantidad del impuesto y entonces ese engaño configura ese engaño o falsedad configura defraudación fiscal. Y por último vemos otro comunicado en el cual se revisó a otra persona moral y se consigna lo siguiente. Como resultado de las verificaciones realizadas se tiene que el monto actualizado de las contribuciones que se dejaron de recaudar por el delito cometido asciende al día de hoy a aproximadamente 15 millones de pesos debido a la omisión del pago del impuesto al valor agregado relativo al ejercicio fiscal de 1999. En este sentido, la contribuyente consignó y disminuyó pagos provisionales en cantidad mayor a los efectivamente realizados en la declaración anual complementaria que presentó por el ejercicio de referencia aparentando con ello haber cubierto el impuesto que legalmente le correspondía motivo por el cual también se presentó querella en su contra. En este caso, el contribuyente solamente por decir algo hizo pagos provisionales de un millón de pesos pero como salían a pagar dos millones, en lugar de disminuir pagos provisionales de un millón de pesos disminuyó pagos provisionales de dos millones, esto es, disminuyó pagos provisionales en cantidad mayor a los efectivamente efectuados y esta conducta es constitutiva del delito de defraudación fiscal. Son millones los mexicanos cuya conducta encuadra exactamente en los casos aquí descritos. Son casos viejos porque en ese entonces el fisco publicaba estos comunicados comunicados que ya no se publican en la actualidad pero esas conductas delictivas que hemos mencionado tienen décadas de ser sancionadas penalmente por la autoridad fiscal. Desde luego, en el siglo pasado no existían las herramientas que hoy tiene el SAT y por eso en aquel entonces se presentaban querellas en número reducido. Hoy, con toda la información que tiene la tecnología de punta que sabe todos los pecados fiscales en que hemos incurrido con la nueva legislación fiscal penal la autoridad puede multiplicar exageradamente el número de querellas el número de querellas Bien Todos los contribuyentes que han presentado y presentan sus declaraciones de impuestos con engaños o falsedades o que de plano no las presentan o que no enteran las contribuciones que retuvieron cuando las autoridades fiscales les practiquen una visita domiciliaria una revisión de gabinete o una revisión electrónica o incluso cuando les ejercite sus facultades de gestión si son insolventes esos contribuyentes evasores y no pueden pagar los impuestos omitidos más actualización, recargos y multas esos contribuyentes van a vivir el calvario de ser querellados, procesados y sentenciados como culpables por haber cometido los delitos de defraudación fiscal y equiparables Si un contribuyente ha presentado sus declaraciones con engaños y falsedades o de plano no las ha presentado o no ha enterado las contribuciones que ha retenido y la autoridad fiscal le ejerce sus facultades de gestión o le practica una revisión fiscal si ese contribuyente afortunadamente es solvente y tiene liquidez y como consecuencia de ello puede pagar y paga los impuestos omitidos más los accesorios de ley ese contribuyente no enfrentará jamás un proceso penal aunque desde luego si puede perder todo su patrimonio o por lo menos verlo disminuido considerablemente pero como pagó no irá a la cárcel ni cargará con este problema por el resto de su vida por ejemplo CEMSA, Carlos Slim, Bailleres BBVA, Bancomer, Walmart, etc. que presentaron sus declaraciones con engaños y falsedades pero que gracias a su solvencia y liquidez económicas pudieron pagar y pagaron los impuestos omitidos más accesorios legales en cifras de miles de millones gracias a eso no fueron querellados ni procesados penalmente por defraudación fiscal o delitos equiparables recordemos que se dice que CEMSA pagó 8 mil millones de pesos y todos los demás que 3 mil millones que 4 mil millones de pesos gracias a que pagaron esas cifras multimillonarias no enfrentaron un proceso por defraudación fiscal o delitos equiparables pero todos los contribuyentes que han presentado sus declaraciones de impuestos con engaños y falsedades o que de plano no las han presentado o que no han enterado las contribuciones que han retenido que son millones de contribuyentes los que se encuentran en esa lamentable situación incluidos muchos contadores públicos y abogados fiscalistas si al momento en que las autoridades fiscales les ejercen una facultad de gestión o les practiquen una revisión fiscal son insolventes económicamente y no pueden pagar los impuestos que omitieron más actualización recargos y multas en ese momento esos contribuyentes insolventes evasores insolventes enfrentarán querellas y procesos penales por defraudación fiscal y delitos equiparables perdiendo no solo su libertad sino también perdiendo lo poco que tengan obviamente cerrando su negocio y lanzando al desempleo a sus trabajadores viviendo en ese momento una verdadera tragedia por ello los millones de contribuyentes que han presentado sus declaraciones con engaños y falsedades o que de plano no las han presentado o que no han enterado las contribuciones que han retenido lo que conoce perfectamente la autoridad fiscal desde este momento sobre todo sobre todo los contribuyentes evasores si saben que no tienen la capacidad económica para pagar todos los impuestos que han omitido más accesorios legales esos contribuyentes deben acudir con asesores fiscales expertos en el tema para que conforme a estricto derecho los ayuden a regularizar espontáneamente su situación fiscal a fin de eliminar por completo dicho problema fiscal o por lo menos para reducirlo a su mínima expresión para que las consecuencias legales perjudiciales que padezcan sean las mínimas obviamente los contadores públicos y los abogados fiscalistas debemos capacitarnos y especializarnos para poder ayudar profesionalmente a los contribuyentes que se encuentran en la lamentable situación antes descrita debiendo tener presente que existen millones de clientes potenciales que requieren de esos servicios profesionales altamente especializados y calificados lo peor que puede hacer un contribuyente que sabe que ha presentado sus declaraciones con engaños o falsedades o que de plano no las ha presentado o que no ha enterado las contribuciones que ha retenido es no hacer nada Maxime si sabe que no tiene la capacidad económica para pagar todos los impuestos que ha omitido más accesorios de ley cuando las autoridades fiscales a futuro le ejercen sus facultades de gestión o le practiquen una revisión fiscal un contribuyente que ha presentado sus declaraciones con engaños y falsedades o que de plano no las ha presentado o que no ha enterado las contribuciones que ha retenido es como una persona a la que le han detectado cáncer mientras los millones de contribuyentes que han presentado sus declaraciones con engaños y falsedades o que de plano no las han presentado o que no han enterado las contribuciones que han detenido andan tranquilos en restaurantes disfrutando de la vida el servicio de administración tributaria todo el día y todos los días están trabajando con intensidad para que a la brevedad posible todos esos contribuyentes evasores paguen los impuestos que han omitido más accesorios legales y para que todos los que no puedan pagarlos sean querellados procesados y sentenciados como culpables de los delitos de defraudación fiscal y equiparables sirviendo esos contribuyentes insolventes por lo menos como ejemplo que convenza a todos los demás contribuyentes evasores de que lo mejor que pueden hacer es pagar los impuestos que han omitido sobre todo si ya les llegó por parte de la autoridad fiscal una revisión fiscal o si ya les están practicando el ejercicio de una facultad de gestión de este gravísimo problema junto con muchos más precisamente tratará el curso en línea titulado la importancia de las declaraciones de impuestos en la conservación del patrimonio y libertad de los contribuyentes que en defensa fiscal grupo jurídico hemos programado para que se lleve a cabo los días martes miércoles y jueves 7, 8 y 9 de septiembre de 2021 cada día de 10 de la mañana a 2 de la tarde con un total de 12 horas de capacitación pueden estimados contribuyentes contadores públicos y abogados fiscalistas pueden solicitar el temario completo y todos los datos del curso así como inscribirse en dicho curso al número de teléfono y en la dirección de correo electrónico que aparecen en pantalla teléfono 22 22 43 22 11 o correo def guión bajo fiscal arroba yahoo punto com punto mx por todo ello estimados contribuyentes contadores públicos y abogados fiscalistas con mucho gusto invitamos los invitamos a fin de que participen en nuestro próximo curso fiscal en línea que tiene cupo limitado los invitamos a ver nuestro video titulado importancia de las declaraciones en la conservación del patrimonio y libertad de los contribuyentes que publicamos el 12 de agosto de este año en nuestro canal de youtube méxico triunfador te dejamos el link en la descripción de este video para que puedas verlo muy buenas tardes estimados contribuyentes contadores públicos y abogados fiscalistas sean muy felices y abogados y abogados